Me recuerdo, digamos, que la Secretaría de Comunicación Social de la Provincia de Santa Fe me envía este libro con los 100 primeros días de gestión de Miguel Lipschitz. Realmente, una de las personas más importantes que ha tenido el Frente Progresista, tanto la gestión de Wiener como la de Bonfatti, y hoy, por supuesto, es el pilar fundamental del gobierno de Lipschitz, es Chiqui González. ¿Te sorprendiste o ya tenías, digamos, la información? Ayer, por el periodismo, mientras estaba haciendo la conferencia de prensa el gobernador, alguien le preguntó sobre... Y también hay una obra que me pidió Chiqui González para Cultura, dijo así el gobernador. Después de decir acueductos, habló de acueductos, de vías navegables, de cloacas, tras terminar los hospitales, le preguntaron hasta la fecha de la finalización de la Ruta 1, la fecha de la finalización del Semafe y la fecha del Iturraspe, y si va a haber también tal cosa o tal otra. Y se acordó que en el gabinete anterior, media hora, le digo, si existiera la posibilidad de una obra cultural, yo puse cara de Heidi, y él dice, ¿sigue una obra cultural? Sí, ahí sigue una obra cultural. Y ahí le pregunté, dice, ay, también me pidió Chiqui González una obra cultural ahí en el medio, que había gente parada por todos lados, de todo tipo, y no contaban con mi astucia, digo yo, ¿no? Quiero decir, con el periodismo, ¿qué me quiere? Que apareció una periodista y dice, ¿cuál obra cultural? Entonces él, que yo estaba sentado con los vinitos, dice, pasale el micrófono y que la diga. Entonces digo, no, perdonen, son tres. Y ya todo el mundo quedó impávido, digo. ¿Eran tres? Eran tres, ya es una de estas casas determinadas, que es la ciudad joven, la franja joven del río de Rosario, pero Santa Fe tiene la terminación del molino, que es muy importante y tiene la terminación completa de la Casa de la Cultura, que podría llegar a ser el Ministerio de Cultura del futuro, ¿no? Después quiero hacer un párrafo aparte sobre esa Casa de la Cultura. Ex-Casa de los Gobernadores en algún momento. Ex-Casa de los Gobernadores, porque realmente, o sea, fue... Me parece que recién hablaba del 2003 y lo que significó no cerrar el tercer tramo de la Circunvalación Oeste, y que entró el agua por ahí, 130.000 afectados, a ver, directa o indirectamente, toda la ciudad de Santa Fe, y casi todo el Departamento de la Capital estaba afectado por eso. Así es. Pero también hay un emblema de lo que significa esto. Me parece que lo marca también que esa periodista haya preguntado cuál es la obra cultural. Porque antes, quizás, nosotros naturalizábamos como periodistas, que una obra cultural... Estaba de más. Estaba de más. Estaba de más. Bueno, no, pero contame de los acueductos, contame del puente, contame... La obra cultural, ah, sí, pero la obra cultural para luego, ¿no? Para completar el presupuesto. Para completar. No, no, ahora una periodista dijo, ¿cuál es la obra cultural? ¿Cuál es? Es importante, porque no ha cambiado la cabeza. Nos ha cambiado la cabeza esto. Y fíjate vos, en esto de cambiar la cabeza, tiene que ver con el olvido, la desidia de ese lugar. Así, absolutamente. Realmente, es parte de la historia de la ciudad de Santa Fe, ¿no? Como encontramos la redonda también, la redonda tomada, usurpada, cada una de las tejas francesas que tenían un lagarto sacada, no existiera, yuyos eran ocupantes, era una cosa terrible. Pero la Casa de la Cultura era un bien patrimonial visto como muy querido por los santafesinos, era la casa de los tres gobernadores, era una casa patrimonial de aquellas. Una construcción única en Santa Fe. Una construcción única, y por eso también tiene, para enfrentarla, una marquetería especial, ya lo yo ayer te lo decía, una marquetería especial, un vitro especial, en realidad es una reconstrucción patrimonial de esas que realmente deben intervenir, no solamente de arquitectos, sino patrimonialistas en esto, y se va a hacer, sí se va a hacer, porque yo creo que estamos todos pensando que yo quiero terminar los cuatro años teniendo esa casa, ¿y por qué? Porque esa casa también tiene un terreno muy importante atrás, donde uno podría decir adelante, es una casa para el Ministerio, y para recibir, y para las conferencias, y para... Es la cara de la historia y la memoria de Santa Fe, y atrás se podría construir un edificio nuevo, que fue el Ministerio de Cultura, y que no tuviéramos que alquilar la Mirage, que está el 25 de mayo y Primera Junta, a pesar de que tenemos una muy buena casa, que es la casa de los Echagüe, que es nuestra, en la calle San Martín al 1600, que yo ya la encontré como de cultura. Ahora... Nosotros la hemos arreglado. Es la Casa Amarilla, como se dice. Sí, la Casa Amarilla. La Casa Amarilla. Para ubicar, digamos, a mucha gente, digamos, que por ahí no tiene mucha idea de dónde queda la Casa de la Cultura, lo que fuera la Casa de los Gobernadores, es en Boulevard y Güemes. Güemes. En Boulevard y Güemes. Entonces, a ver, para trazar paralelismos, es esta la que estamos viendo aquí. Sí. Es realmente preciosa. Cuando vos vas a Rosario, a mí lo que más me llama la atención es la puesta en valor patrimonial de Boulevard Oroño. Así, completo. Casas como esta, vos la ves con consulados, embajadas. Embajadas. Digo, vos vas a Buenos Aires y pasa lo mismo. Vas a Córdoba. Y esto es importante, porque habla también de la historia de los santafesinos. Sí, sí. Es identidad. Y es identidad en serio. También hay que aclarar que en el tiempo de Antonio Bonfatti se arregló también la Casa del Brigadier, que lo que pasa es que tiene el archivo histórico adelante, que no tiene condiciones como para estar en la Casa del Brigadier, que debería ser visitada por muchísima más gente, pero están los pies de los patios, está tal cual, y se arregló la Casa de los Aldao, que tiene la Junta de Historia, y se arregló la propia Casa de Cháue, que es nuestra. También la Mantuvani necesita reparación, que es una casa histórica impresionante, pero también en el territorio tiene la Sinagoga de Monigote, que está en el medio del campo, y queda un judío en Monigote, y se arregló la Iglesia Valdense de San Carlos, se arreglaron muchos edificios, la Sociedad del Canto de San Carlos Centro, que es una sociedad de canto rico, la Basílica de Guadalupe aquí también. La Basílica de Guadalupe aquí. O sea, ese plan de recuperación patrimonial que intervenía, cultura, pero con dinero de gobierno y decisión también, digamos, del Ministerio de Gobierno, es realmente muy importante porque hay sociedades italianas, hay sociedades españolas, hay iglesias, entonces vos te vas dando cuenta que lo que se repara no es la identidad, sino es la identidad de los grupos, pensamos en Sevilla, los grupos que vinieron y que significa la convivencia, los lugares donde pusieron bibliotecas, sociedades de canto, sociedades italianas, sociedades españolas, teatros, cines, entonces vos te das cuenta que son los lugares donde la gente se encontraba, dicen que en la Sinagoga de Monigote era el centro cívico, que encontraban los vecinos para cuestión cívica, así que... Es identidad, realmente es identidad. Es identidad. Lo que ha trabajado, creo, de forma transversal el Frente Progresista con tu figura, que hoy es conocida, yo creo que, a ver, seguramente los especialistas de cada gobierno te habrán dicho, el grado de conocimiento que tenés vos, la imagen que tenés vos en la sociedad, es importante como para tener en cuenta que se ha generado por lo menos un clic en la gente de lo que significa la cultura, la cultura como identidad. Era como si vos me hubieras dicho a mí, ¿por qué asumir un cargo público de ese nivel, cuando yo había jurado que no, que iba a ser artista y profesora y otras cosas? Siempre te diré que es porque yo soñaba como si fuera un ampímetro, como si fuera un amperímetro, como si fuera cambiar ese eje de la cultura, que la cultura era el espectáculo, la cultura era, que no sigue siendo, o sea, si vos tenés un gran artista y podés traer gratis a un gran artista que lo vea cien mil personas o cincuenta, está muy bien también, pero sacarlo un poco del ámbito del arte y darse cuenta que el ciudadano es el protagonista. De esto me voy tranquila y contenta. El nuevo paradigma general es que el hombre común quiere construir, quiere bailar, quiere participar, quiere tener fiestas populares como las tienen todas las localidades, quiere sentarse a la misa compartida, quiere mirar televisión si quiere y películas si quiere, pero si esto va acompañado que va al bar a la esquina y entonces la película la combinan con pizzería y la combinan con tostado de este otro lado y el otro la combina con ir a la cervecería y el otro la combina con ir a otro lado, digamos, el que puede y el que no puede la combina con todos los kioscos de Yoripán que encuentra, pero que de alguna manera es la reunión, es la participación acá, no de una sola cosa, no vamos a un lugar a ver una sola cosa, estamos viviendo y mientras vivimos cargamos los hijos, jugamos con los hijos en los espacios para que... Interactuamos. Y entonces que en realidad esto que parece tan antiguo, porque en realidad los inmigrantes lo hacían todos, y estaban todos de generar lugares de convivencia para no estar tan solos los que eran de su propia comunidad, pero en realidad y por eso también Santa Fe tiene reservas muy grandes, porque lo que es enero y febrero de fiestas populares es enorme y algunas de ellas no son muy comerciales, son realmente para la escuela secundaria, el bufé lo atiende a los muchachos, de las escuelas secundarias, etc. Pero esta cosa se ve cada día más, yo lo digo por la esquina encendida, el molino, la redonda, el tríptico de Rosario, el alabardén de Rosario, les puedo decir muchísimo, la casa Aricón que está al lado del arroyo, una casa rodeada de pobreza en Rosario, o acá la esquina encendida. Esto ya lo he dicho otra vez, pero lo voy a repetir. Cuando vos tenés talleres de todo tipo, espacios para grabar, espacios para ensayar, y vos decís, bueno, claro, entonces este chico es humilde y va a elegir electricidad, y no, ¿qué elige? ¿Computación o elige circo? Y vos decís, ¿y por qué siendo humilde no quiere? Sus padres quieren que sea albañil, pero no quiere circo. ¿Y por qué quiere diseño gráfico? Porque esta es la hora de este tipo de especialidades, especialidades y justamente la igualdad y la identidad, es encontrarse uno mismo frente a todos los desafíos de las tecnologías y los desafíos de la forma y los desafíos de la estética. Ese axioma, digamos, es el mercado estigmatiza. Estigmatiza, absolutamente. Porque si vos, lo único que podés salir es para esta salida laboral, es para esta oferta laboral. Entonces, si vos sos pobre, los lugares pobres de toda Santa Fe te enseñan soldadura, albañilería, electricidad, que yo no digo que no te hay que saberlo, pero tendrían que saberlo los secundarios también, y volver a todas las escuelas técnicas, y que lo sepan todos, ¿no es cierto? Pero no entiendo por qué uno no puede hacer diseño de indumentaria entre los pobres y no puede hacer... Cuando hubo un taller que tenía 80 personas, David, tenía 100 y algo, y tenía 80 personalitas de espera, y era yoga, en medio de 8 barrios muy populosos, y vos te preguntás, ¿yoga? Y bueno, si los médicos por televisión, si los buenos programas por televisión están diciendo que el yoga es concentración, es meditación, es autocontrol, y hay 80 de todas las edades, de 8 años, 80 años, que quieren hacer yoga, es que hay una población más informada, para empezar, que puede estar muy llena de mensajes contradictorios, pero también hay más información del dengue, y hay más información del yoga. O sea, también eso también hay que saberlo, que el mundo de los medios, muchas cosas las está estereotipando, pero hay otras que las está promoviendo, digamos, por ejemplo, las campañas sanitarias, y otras muchas cosas, y otras muchas cosas, y que la gente es muy viva, y muchas cosas las vemos y claramente, tu sabiduría. 100 días de gobierno de Lifshitz, yo ayer te lo preguntaba en la radio, te vuelvo a preguntar esto, tenés que marcar tres características de este gobierno de Lifshitz, de impronta propia, o sea, esto es marca Lifshitz, o sea, como se dice. Sí, la marca Lifshitz, primero, él lo dijo cuando habló, pero lo voy a hacer así, tipo resumen, la primera marca Lifshitz es la integración de toda la provincia, que ya empezara Antonio Bonfatti, pero que él quiere lograrla con los medios, con la prensa, con su presencia, con todo lo demás, pero verdaderamente agencias, redes por toda la provincia. Segundo, la zona centro, estamos a cargo de la zona centro, tercero, hace acuerdos con el Chaco por los humedales, hace acuerdos con Buenos Aires, hace varios acuerdos con Córdoba. Segundo, los acuerdos nacionales, que va haciendo con distintas provincias para distintas cosas, y su propia relación con el gobierno nacional. O sea, que lo primero es integración nacional, latinoamericana no ha llegado a decirnos, pero integración nacional, integración con provincias, entre provincias, en rutas que no son todas van al puerto de Buenos Aires, sino entre nosotros y nuestros cercanos, entre Ríos, Corrientes, Córdoba, yo he ido a Córdoba, al Consejo Federal de Cultura en Córdoba, así que este cuento, interesante todo. Y bueno, esa es la uno. La dos es una obra, terminar todo lo que, lo que no terminó Bonfatti, quiere decir los cinco hospitales, terminar mucho lo que sea escuelas y obras viales. Es un hombre que recorrió la provincia muchas veces, y quiere una provincia integrada y moderna, modernizada en obras viales. Y lo tercero es el descubrimiento, frente a la inseguridad, de que solo un plan social como el Abre, pero coherente, donde todo el Estado participe, donde haya un fuertísimo programa para la juventud, niñez y juventud, o sea que para ellos estoy muy contenta con esto, solo un programa social de convivencia, puede ayudar a la seguridad, y que no todo es policía, equipamiento, ni formación de policía. Esas serían las tres primeras cosas de los 100 días. Mucha producción, mucho interés por la producción, mucho interés por lo renovador, por las energías renovables, por el gas, por todo lo que sea renovador, y en cultura también un hombre que está buscando la nueva idea de cultura, que como así fueron los trípticos, un momento como revolucionario, en su momento, perdón, que parece una vanidosa, es el puerto de la música, el nuevo signo, ¿cuál es el nuevo signo? Yo creo realmente, mi posición frente a él, es decirle que para mí el nuevo signo es el sistema alegro en todos los barrios, de la primera infancia, de la embarazada hasta los tres años, pero no lo digo porque los cardincitos, los negros más chicos, que los va a tener educación, y que los tiene también la Municipalidad de Santa Fe, sino porque creo que la vida primero, vamos a la vida, pero a la vida con identidad, a la vida con álbum, la vida con festejar los cumpleaños de todos los chicos, de todos los barrios, festejar los cumpleaños de 15, yo he estado festejando cumpleaños de 15, con grupos de vecinos, en varios de los barrios donde estamos trabajando, y creo que nos olvidamos de los rituales, nos olvidamos de lo que nos carga de sentido, nos olvidamos de la cadenita con la inicial de una persona, esa inicial sos vos, es tu nombre, y que muchas veces, la cloaca no llegó, no estoy diciendo que no tenga que llegar la cloaca, que es bien derecho humano, que tiene que llegar la cloaca, pero si no tenés gente en el territorio, lugares para, no solo de salud y de educación, la especialización, de que tenés salud, educación, tal cosa, por supuesto tenelo, pero hacen falta lugares múltiples, donde la embarazada tenga su lugar el maternaje, el vínculo, donde tenga su lugar el adolescente, que cambia su cuerpo, y tiene propuestas increíblemente peligrosas, que tenga lugar el joven, pero el lugar para elegir los saberes que quiere tener, y las agrupaciones que quiere tener, y donde se quiere meter, que tenga lugar el viejo, que tenga lugar las señoras, que van a hablar y tener amigas por primera vez, porque para decidir a que la mujer, no tiene que tener amigas, porque hay mucho, hay mucho sistema machismo, que dice, no la mujer, ¿para qué querés salir con amigas? Es importantísimo lo que mencionás, son los derechos humanos, que yo realmente, digamos, creo que hay un quiebre, digamos, desde que asumió Macri, y te diría que desde el 22 de noviembre, que fue la victoria de Macri, ¿pensás que este gobierno nacional puede, puede seguir reivindicando las mismas banderas que el kirchnerismo, del derecho humano, o va a darle otro pensamiento, va a tratar de cambiar otro pensamiento sobre los derechos humanos? No puedo saber, creo que va a respetar los derechos humanos, no hay duda de esto, pero con un criterio más de legalidad y de constitución, más republicano sería, pero obviamente, la ley de obediencia de vida es punto final, de dar lugar a los juicios, solo esta noche, por ejemplo, que podría ser riesgoso para el Frente Progresista, en el sentido político, pero el Centro Cultural Provincial nuestro de la calle Junín, por ley de una propuesta de Leandro Bursato, de un diputado justicialista, es desde el 14 de junio del año pasado, llamado Francisco Pacurondo, lo cual le costó algunas pintadas al Centro Cultural. A ver, a ver, explícame por qué la Ministra de Cultura dice que podría llegar a ser peligroso para el gobierno socialista. No es peligroso, es una demostración, porque mucha gente piensa que votó a Macri, piensa que la votación de Macri significa la anulación de todos los sectores que apoyaron de alguna manera al kirchnerismo, por alguna razón, y yo digo que hay un 52% y un 48%, pero también digo que el problema acá no es kirchnerismo. Bueno, podés decir que Pacurondo, Pacurondo, poeta, guionista, autóctico, fundador de Crisis de Panorama, o de la Opinión, el autor del guión de Pajarito Gómez, el que empezó los títeres con Fernando Birri en el retablo de Don Bartolo, el que nació en esta ciudad y el que fue el primer director general de Cultura nombrado por Carlos Silvestre Benis, cuando los intelectuales no se metían en política, lo vamos a hacer una guerra a ver si entre Macri y Kirchner, esto es una locura total. Pero no es potestad de nadie. No es potestad de nadie, primero, las abuelas no son vidas madres, no son potestad de nadie, los apoyos fueron políticos, pero cuando pase la historia van a ver... El kirchnerismo, digamos, me parece, más allá de que estoy totalmente de acuerdo, de que creo que mucha gente que votó a Macri piensa que algunos emblemas, nombres específicos, digamos, relacionados a los derechos humanos, dicen, no, los derechos humanos del kirchnerismo son del pasado, acá vamos a pensar para futuro, los derechos humanos para futuro. Pero yo creo, digamos, que ni una cosa ni la otra. Sin el pasado no hay derechos humanos, y sin el futuro no hay derechos humanos. Y trabajamos para el futuro, porque los derechos humanos, realmente, la continuidad, primero estamos en la semana de que, estamos conmemorando, porque no es celebrando, conmemorando 40 años del golpe de Estado. Para empezar, todo aquel que se entienda democrático y que quiere vivir en democracia, vivió con el kirchnerismo, vive con el macrimo, etc., pero vive en democracia. Todo el que vive en democracia, que no le desapareció un familiar, que un amigo que no hubo torturado, ni chicos separados de su familia. Hay que haber estado en ese momento. Yo fui defensor de presos políticos. Hay que haber estado en esa época para saber de qué estamos hablando. 40 años del golpe, son 40 años del golpe, y también una forma de decir 40, no son 40, pero después de la recuperación de la democracia, una democracia imperfecta, con crisis, con ciclos de todo tipo, donde yo no voy a negar, digo, porque después la gente, como la gente quiere escuchar el blanco y negro, sos una cosa, o sos otra, digamos, el blanco y negro, y a mí no van a conseguir el derecho humano, el blanco y negro. No van a conseguir que yo confunda a la abuela de Plaza de Mayo con toda la gestión kirchnerista. No van a conseguir que yo confunda los juicios de lesa humanidad, los que participé y traté de, como cultura, montar todos los escenarios para que la gente afuera, que era familiar, que era amigo, pudiera oír una condena a perpetua. Yo soy abogada, yo no me reconcilio, yo creo en la justicia, y creo que la justicia y los juicios son de este país. ¿Cómo vamos a olvidar el pasado? ¿Qué vamos a olvidar el pasado? Tampoco soy nostaligioso del pasado. También creo que los derechos humanos en el mundo han hecho una gran apertura, y esa gran apertura empieza por la vida, y también va a haber que juzgar enormemente lo que pasa en Europa y lo que está pasando entre los refugiados que están haciendo, de alguna manera, el Mediterráneo, un verdadero genocidio, es un cementerio el Mediterráneo. Si vos ves niños, mujeres, grandes, ¿cómo vamos a tener un cementerio en el Mediterráneo, en donde fue como el origen de la cultura occidental, los griegos y todo lo demás van a tener un cementerio en el Mediterráneo? Ahora, ¿qué frase la que acabas de decir de yo quiero memoria, justicia, pero no quiero reconciliarme? Yo no me reconcilio, ¿no? Yo soy abogada, yo creo que la justicia... ¿Pensás que hoy hay una matriz de pensamiento que se quiere instalar en la Argentina de vamos a reconciliarme? Hay un sector, siempre lo hubo, lo hubo también durante la... Los vi durante los últimos 12 años, los vi caminando mucho por Plaza San Martín, como se dice en Buenos Aires. Ahora... Por eso, ahora es distinto, ahora es distinto, pero que siempre hubo un sector que quiso reconciliarse y que quiso que la reconciliación nacional, reconciliación nacional, era la salida. No hay pueblo que pueda reconciliarse con tanto dolor cuando el dolor está ahí al lado y la familia desencontrada, hay 117, 20 nietos encontrados y hay 400 desencontrados. Entonces, lo que yo quiero decir, reconciliación, no. Y yo no estoy odiando, jamás odio. Yo no estoy odiando, estoy diciendo, teniendo la justicia, y una justicia cada vez más activa, porque el problema de los derechos humanos no es el ejecutivo, no es solamente que hablemos de las organizaciones de derechos humanos, hablemos de los ejecutivos y hablemos del futuro. Para hablar del futuro, sí es interesante hablar del futuro, porque una cosa es, yo hice el acto hace 10 años de 30 años del golpe y fue el acto acá en la plaza donde también es otro momento que ustedes van a creer que es de vanagloria y es todo lo contrario. Yo no me animaba a salir a hablar. No tenía que hablar, ni tenía que hablar yo porque yo no era protagonista, yo fui protagonista del 70 pero estoy viva y estoy viva porque fui una persona de superficie que no estuvo en los riesgos mayores, supongo que por eso estoy viva, así que no tengo derecho tampoco a algo que hay otros que son los verdaderos protagonistas. Entonces, el acto era de las organizaciones, el acto era de la madre, el acto era de la abuela, el acto era de los hijos, el acto era de todas las organizaciones y todos los ciudadanos que querían acompañar a todos ellos hace 10 años. Y yo en Mambalinas, en Mambalinas quiere decir que tenía una... Sí, tres escenarios, digamos, como se dice. Y sin zapato me había descalzado porque se me habían acalambrado los pies así. Leí un texto que habla de 30, que en 30 segundos se puede morir, se puede fusilar a alguien pero también se puede besar. En 30 segundos nace el chico al final. Empieza a nacer antes pero el niño nace, asoma la cabeza en esos 30 segundos y entonces empecé a hablar de esos 30 años y también de los otros derechos humanos de Costec y Santillán y tantos otros que le siguieron también. Cabezas, pensé en Cabezas, un periodista que ni los jóvenes ni se acuerdan de quién es. Nosotros sabíamos los nombres y apellidos de cada uno del cordobazo, del rosariazo que había caído. entonces lo que yo creo es que lo único que puede dar paz y puede dar una idea de construcción democrática y republicana es la justicia. Es verdaderamente justicia porque una cosa es que discutamos sobre la violencia y vamos a discutir mucho sobre la violencia yo soy no estoy de acuerdo con la violencia y menos en un momento donde la violencia está matando jóvenes, está metida en la droga, está matando mujeres a granel digamos, está golpeando y matando niños entonces estoy hablando de una violencia interpersonal de grupos por poder por dinero por finanzas por droga por lo que fuera pero la violencia política la podemos discutir y la vamos a discutir pero la vamos a discutir en el contexto de los años 70 no la podemos discutir hoy hoy no lo estoy hoy soy cada día más democrática y también aborrezco a todos los intolerantes que no puedan aceptar pero eso no quiere decir que yo aquel que torturó que torturó una mujer embarazada yo me voy a reconciliar yo no me reconcilio yo quiero que vaya preso y que cumpla con su condena porque es un delito simplemente porque es un delito enorme de lesa humanidad que no tiene perdón tiene perdón tiene pena no perdón entonces que quiero decir yo no perdono yo creo yo quiero en la estabilidad de las instituciones porque si yo perdonara todo no sería ministra no querría en la división del ejecutivo el judicial y para qué está el poder judicial y el poder legislativo para qué están las leyes entonces decimos reabierto y si han aparecido los a ver si han aparecido los nietos y ustedes saben saben yo se los voy a contar si quieren una de esas anécdotas que cuento de dónde aparecen ciertas cosas en el año 50 se estaba voy a hablar del divorcio vincular que no es de los niños pero sí decirlo antes de lo de los niños las leyes que Alfonsín empezó y a quien yo respeto enormemente nunca más lo respeto a pesar de todas las presiones militares el diputado Ricardo Alfonsín en un ratito ya está en nuestros estudios vamos a estar conversando con él con el presidente del consejo Leo Simoniello ojo que yo que venía de los grupos de los grupos peronistas yo le escribí una carta que nunca le llegó o que seguramente la han tirado a Alfonsín llamándolo el presidente entreneable en su primer momento o sea que cuidado que con gran respeto y sabiendo las presiones de aquel contexto histórico también ¿no? pero lo que quiero decir es que se olvidaron en esas leyes en esas leyes que ahora lo amenazan por televisión a Moreno Campo y al gran fiscal ¿cómo es el fiscal? el trasera el trasera está muerto si no ya lo amenazarían lo amenazarían por algún programa cosa que me parece de paso digo es tremecedora no se puede utilizar la televisión no no y que nos prestemos los periodistas también para eso que nos prestemos los periodistas alguien sea prácticamente ah mirá que yo tengo tu carpeta ah mirá que el doctor tal en tal bar te vi en medio de la cámara y sin ser avisado es estremecedor yo eso yo no lo concibo es yo diría que es hasta pornográfico cuando uno dice pornográfico entiéndanme no hablo de sexo hablo de romper una membrana de algo que está prohibido atravesar si no es en la intimidad bueno los niños no estaban incluidos en esas leyes no se les ocurrió que los niños tenían que escribirlo en esas leyes entonces las abuelas empezaron a reclamar los niños porque los niños no tenían ni punto final ni obediencia de vida ni nada y ahí empezaron a aparecer y apareció el famoso ADN que solucionó tantos problemas de filiación y como esa maravilla los agujeros legales le da lugar a alguno algún abogado alguna abuela alguna madre que lo piensa a decir pero si en la ley esto no está nosotros podemos ir por eso y empiezan en plena dictadura legalmente por eso o sea que que maravilla es la justicia Dios mío que maravilla es la ley cuando se la toma en serio y no se la toma como campo de negociación como es como es liberar las leyes para que los crímenes de la humanidad no tengan experiencia ¿no es cierto? y bueno les quería contar que en el año 50 en la legislatura hablaba de lo que es la ley porque para eso que te digo que no me quiero reconciliar estaban discutiendo una reforma del código civil donde ausencia con presunción de fallecimiento donde decían que a la mujer cuando el hombre se iba a recoger el algodón o se iba generalmente era un hombre pero se podía ir alguna mujer y pasaban dos años que no aparecía nunca más se podía anular el matrimonio porque no podía hacer que esta mujer o este hombre estuvieran para siempre sin poder volver a casarse con tarte ni nada entonces al otro día bueno los diputados miraban con atención esto y diciendo ah bueno si este que pasa si los que se fueron a recoger el algodón no pueden y entonces lo que hace 20 años que están separados de hecho y no hay divorcio en la Argentina que pasa años 50 mientras al otro día le cayeron 900 juicios a la corte suprema de justicia pidiendo que fueran equiparados al artículo que acababan de votar que le llamamos los divorcios de medio siglo que fueron 9 meses después la iglesia y otras cosas pero no para que no siguieran pero esa misma ley de ausencia con ausencia este con presunción de fallecimiento fue la ley que fue utilizada con los desaparecidos para arreglar sus vidas sus filiaciones los bienes que quedaban etc la misma ley que nos llevó al primer divorcio vincular que terrible un hombre de Alfonsín fue el que presentó el proyecto cuando lo gobernaba Alfonsín primero la igualdad de los ciclos y después de los subvinculados los CNN fueron los que nos llevaron y ahora nos llevan a otro concepto que si es el futuro pero que es que los derechos humanos te lo dije ayer los derechos humanos son los derechos a la vida son juzgar a los culpables son seguir con la memoria pero también es cualquier acción negligente de los grupos económicos o de los grupos del Estado que dejan morir o que no atienden la salud o que dejan en condiciones no humanas infrahumanas o poco humanas a los pobres están incurriendo es la nueva tendencia mundial de los derechos humanos están incurriendo como Estado en una en una ruptura de los derechos humanos ese es el futuro el futuro no es la reconciliación con el pasado el futuro es que cada vez haya más igualdad y el futuro es que cada vez haya más humanidad para que nadie se quede afuera del reparto de la vida chiqui muchas gracias no sé si como de costumbre ¿qué podemos agregar? ¿qué podemos agregar?